Hola señoras y señores, bienvenidos a otro video de Unboxing con Saranis y Pulgar. En esta ocasión tengo para ustedes este Travel Pouch, bolsa de viaje de Amazon, certificada y oficial de Nintendo. Es una bolsa que carga tu consola Nintendo 3DS o 3 Nintendo 3DS XLs, bien en versiones roja y negra. Aquí tengo las dos, sin embargo, hoy solamente vamos a abrir la versión negra más que todo. Ya viene en esta caja, certificada de Amazon, el empaque libre de frustraciones como llaman ellos. Así que sin más señores, vamos a abrirla. Acá pueden ver bien el logo oficial de Nintendo, licenciado por Nintendo completamente. Bueno, removamos esta cintica. Y como vemos es muy fácil de remover, nada de complicaciones. Como, a diferencia de muchos otros empaques. Pero bueno, aquí tenemos esto. Zaz, fuera. Listo. Fuera basura, no necesitamos basura para nada acá. Simplemente remover ese pequeño cojo para poder abrirlo. Listo, lo abrimos. Y acá viene esa muestra. Unas instrucciones en varios idiomas. Ok. Y el case como tal. Y un pequeño manual o álbum. Al estilo. Amazon Basics Scaring Case. Versión negra para la Nintendo 3DS. Este, señores, es de un material rígido. Un buen material, por cierto. Tiene cara de que protege de buena forma a Nintendo. Bueno, abramosla acá. Y aquí la tenemos, señores. Compartimiento para guardar el 3DS. Y esto para guardar los cartuchos de los juegos. Así que miremos cómo quedaría. Este es un Nintendo normal. 3DS normal. Están estas correditas. Que supongo son para mantener al 3DS en posición. Lo bueno de este case es que parece que tiene espacios de sobra para guardar los cables y demás. Incluso hasta el cargador. Tiene pinta de que protege muy bien contra una posible caída. Así que, sí, es un buen producto. Bueno, ahora hagamos la prueba con el XL. Vemos que el 3DS normal cabe perfectamente. Ahora, el turno del XL. Ahora lo introducimos. Y, señores, también cabe un Nintendo 3DS XL sin problemas. Bueno, trae también un compartimiento para guardar los juegos. Y se cierra con facilidad. Bueno, señores. Este es el Nintendo 3DS L. De Amazon Vaxys. Carwin Case. Completamente oficial y licenciado de Nintendo. Guardar vienen en dos colores. Negro y rojo. Aquí tenemos el negro. Aquí está el rojo. Pero, sin embargo, pues no lo voy a destapar. Igualmente, en todo caso, señores. Espero que hayan disfrutado del video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.